Los que están arrebatando, que me griten Los que están arrebatando, que me griten 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 Me bella' con, 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 pa' que la gata lo vaylee. Ay, bellaqueale, bellaqueale, bellaqueale Bellaqueale, bellaqueale Bellaqueale, bellaqueale, bellaqueale Colectivo Oriente Beat Gucci, DJ, huevo p*** Simplemente Oriente Beat Es fraciano o algo distinto Bien, 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 bien Bien suda, bien suda, bien suda Y tu cango a la competencia ¡Bien sudar! 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 Mil suda pa' y eres un baile infloso Mil suda pa' y pips, pips, pit, pips Mil suda pa' y pips, pips, pips Gracias.